Una de las cosas que nunca voy a poder entender es porque esta serie es tan popular Es una de las mamadas que me suponen en todo aspecto la verdad Por eso creo que ha sido una excelente decisión de mi parte no explotarla como lo haría otra persona No le quiero dar como los españoles le dan a la Si es que sabes a lo que me refiero No le quiero dar como los españoles No le quiero dar como los españoles